Y ahora vamos al escenario, ¿quiénes están? El Chino y la Nueva Luna Revienta la televisión pública, vamos al escenario de Corrientes Una tristeza me hiere, muy hondo en el corazón Al decirte mi canción, adiós Uriades Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver Y para siempre tener, la dicha de tus placeres Pero si el destino quiere, que sufra como varón Te digo de corazón, adiós ciudades Es mi canto una promesa, de que nunca he de olvidarte Y aunque esté lejos, muy lejos, a tus lares volveré A cantarte mis poemas, bello suelo de mis padres Que de lejos van diciendo, se mandó a Anderge Mi último pensamiento, me dedico en la partida Con la queja más sentida, que lanzar el alma puede Adiós sigo a tus mujeres, y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros, adiós ciudad de Mercedes Adiós ciudad de Mercedes Santiago Bocheceria mi hermano, para vos Adiós Eso Adiós Adiós Saludito para Bellavista, Alvear Abeldo Carteles Para mi papá Para la gente de Buenos Aires Para Pichicho, para mis sobrinos, mis cuñadas, mis hermanos Los amigos Para Tiziano Para Laguna Seca, para Mirivieta, para Mañador, Tempujol Eh, qué sé yo, Camacuá ¿Qué es? A todos A todos Para toda mi familia, para Juanma Para alumnos Lupe Mi reina Toda la gente que vino Esto va Y al que le quepa el saco que se lo ponga Yo soy todo en mi rodeo y torazo en rodeajero Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar Salgan otros a cantar y vené vos quienes menos, carajo Salgan otros a cantar y vené vos 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 Como bueno y vené vos Vamos a ver Aprende Saludito especial para Margarita y Carolina, Tiziano, para que no se enoje La familia Toico que nos está viendo Para Germán Saludos Giselle La gente que nos ve por televisión Gaby, para Checha ahí, que está hablando Familia Marcela Familia Mercedes Y a todos los solteros que vienen esta noche A los casados Pero por sobre todas las cosas A los que le está entrando agua ahora Que sin duda debe ser el sapo que es mi amigo Que está atrás de mi hijo El sapo Ese es mi amigo, el sapo Será borracho, guampudo, todo Pero es mi amigo Es buen muchacho Es buen muchacho Será guampudo, borracho, todo Pero es mi amigo El sapo que hace Vamos a ver De todas las flores bellas que ha perfumado Ninguna, ninguna con su fragancia Ninguna con su fragancia ni su candor Por eso es que en mi recuerdo has perdurado Tan fiel como aquel entonces, mi última flor Lozana Graciela es mi flor amada En un rincon venerado te llevaré Presente estarás por siempre, flor nacarada Que en mi corazón amante conservaré Tanto te cuide con dedicación Y con cuanta unción mi amor te brindé Y trobas candé, goza la emoción Y cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Y por revivir la guidez será Por siempre serás mi última flor El genuino amor que perdurará Rosana Graciela es lenta, mi flor amada En un rinco venerado te llevaré Presente estarás por siempre, flor lacanada Que en mi corazón amante conservaré Tanto te cuide con dedicación Y con cuanta unción mi amor te brindé Y trobas candé con sana emoción Y en cada canción siempre en ti pensé Ahora que no estás me siento morir Y por revivir la guidez será Por siempre serás mi última flor El genuino amor que perdurará Un saludo para Villavista Salada Para Nenengo Para Nenengo que está con el vaso por ahí Para Rosa Pinto Amiga nuestra, no sé, bueno, qué sé Para la gente Para Federico Bueno, Martelito que no veo nada acá Para Salada Empedrado, San Lorenzo Para Salvador ahí Extrañamos, dice Por supuesto que sí Gonzalo Miguel Hamburgo, Buenos Aires Para Buenos Aires Hasta Rosa Corriente A los muchachos paso a la patria Que vinieron a la verbo ya vea Luisito, Laguna Seca Laguna Seca Ya dije hoy, sí Allá dice Quiero bailar ahí Ahora va a bailar Para Belén Para Belén Silvia Sosco Música Zapuca y Vicente Un aplauso a esa guitarra Saludito especial para Paso en la Libre Curuzú Montecasero Montecasero, Curuzú, Mercedes Esos Libres Santo Tomé Santo Tomé, exactamente Vilas Oros, Intu Sancó Ardeán Posadas San Miguel, San Luis Laguna Seca Paso en la Patria, San Cosme y Tatí ¿Qué sé yo? A todos A Pichicho Pichicho Para Titi Presente Molina Punta Para Titi también Que no toma nada Junto con Pisa Para Pisa el teñido Pisa Viva, para hacia atrás La gente Gracias a todos por quedarse Verdad Vamos, entro ¿Dónde están esas palabras Que con tanto amor juraste Nunca debí apartarte Aunque lo quiera el destino Y en mi andar de peregrino De la dicha prometida De mi buena arma ya vencida Y el corazón en pedazos Recuerdo el triste fracaso Contigo caer al destino Y por tu cruel desatino Vivo cargando mi cruz Hoy ya no tengo la luz Del alma ni los sentidos Pues todo te lo he perdido En aras de nuestro amor A ver ese sapucaí Dale, Gastón ¿Dónde están esas palabras Que con tanto amor juraste Nunca debí apartarte Aunque lo quiera el destino Y en mi andar de peregrino Y en mi andar de peregrino Nueva luna Nueva luna Que viva el chamamé Saludito oficial Para el Cicela Con G Y para Bada Para Fede Pablito Para el pueblo del chamamé tradicional Para Gastón Para los padres Fernando Correa También que ha venido Yo voy a repetir A mis hermanos A mis cuñadas A mis sobrinos Y a mi viejo Que no va a ningún lado A mi señora Ciquita Y a mi por supuesto A mi hijo Y a vos A vos también Guampa Gracias por la que le voy a estar ahí para ¡Galbito! ¡Galbito! ¡Mémoso! Diez minutos la vaca Diez minutos y nos vamos ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿A dónde nos vamos a ir con esta lluvia? ¡No se va! ¡La nueva luna! ¡No se va! ¡La nueva luna! ¡La nueva luna! ¿Qué dices? Senador Flita ¿Qué dices? Voy a Voy a invitar a un amigo Como siempre que está aquí Y que estoy aquí Él siempre está apoyándome Y dándome buenos consejos Y creo que es La persona ideal Para aconsejar Y para aprender Querido por todo corriente Creo que el cantor Número uno Sin ofender a nadie Santiago Mi amigo Bocha Yerida Y Pablito Bocha 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 Gracias, Chino. Vamos a entrar cuando quiero ustedes, yo. ¿Por qué me voy a tomar algo? Ahí te acompaño, te acompaño. Vamos a entrar cuando quieras. Recordando cosas pasadas, encontré guardando un pañuelo como un pañuelo de desconsuelo, de lágrimas derrapadas. Ese pañuelo que me diste, él estaba muy bien perfumado, feliciosamente borrado, que siempre conservaré. Si fuera aquel pañuelo acordar, las alegrías de nuestro ayer. Cuál flor es bella fue aquel querer, que no pudo ser ni te recordar. Tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda te di. Porque es que tanto después sufrí, porque en el vestí, toda te lo doy. ¡Eso! Hoy solo me queda nostalgia, de aquel cariño, de aquel cariño al visionado. Y ese pañuelito borrado, que siempre besé con ansia. Por eso es que lo he conservado eternamente en mi existencia. Porque significa la esencia de lo que nunca volvió. Si fuera aquel pañuelo acordar, las alegrías de nuestro ayer. Cuál flor es bella fue aquel querer, que no pudo ser ni te recordar. Tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda te di. Porque es que tanto después sufrí, porque en el vestí, botas del dolor. ¡Aplausos a este maestro! ¡Aplausos a este maestro! ¡Aplausos a este maestro! ¡Aplausos a este maestro! ¡Dedicado! ¡Dedicadlo! ¡Dedicadlo las palabras, bachista, a tu gente! ¡Dedicadlo las palabritas a tu gente! Bueno. Una sorpresa... todos los años me da el chino che. Cuando le toca estar. Creo que ustedes... se merecen este homenaje. Porque el chino es un grande, el chino hace el chamamé con tanto respeto Siempre yo repito esto porque creo que no hace falta por ahí Cantidad de instrumentos para sonar un poquito mejor Así que le felicito a la mujer Muchas gracias, chino Él viene de hacer música de otro género y ahí tiene todo Y el chamamé lo hace como tiene que ser el chamamé Muchas gracias y hasta siempre Gracias, maestro, lo que quiera usted ¡Vamos, chas! 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 Tal vez un día se escuche el sol de un bordoneón O una canción ¡Vamos, chas! 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 No vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! Nada más! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Vamos, chas! ¡Agnete, Fernando! ¡Agnete, Fernando! ¡Agnete, Fernando! ¡Agnete, Fernando! Si tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel y de una noche de abril Acuérdate de un jesmín, acuérdate dulce amor Sin embargo beso y después, los lágrimas y un adiós No quiero decirte más, ni correntir el botín Que yo me muero de amor y que mi amor eres tú Y si no puedo tener la dicha de verte más Se queda mi corazón como siempre en mi corriente esporal Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé Dulce amor de ayer, de la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar, ay, no te olvides Bajo el cielo Nunca te olvidé La soledad Solo sé cantar, otra vez Bajo el cielo azul, nunca te olvidé Y en la soledad Solo sé cantar Cariñito fiel Gracias, gracias Gracias, Chiro Gracias, nueva luna Chavamecera Ha pasado así por esta noche magnífica La gente no se movió La lluvia que caía y la gente no se movió para esperar a estos dos números Que como la nueva luna que se está despidiendo ya Lo que se viene es Imaguaré Pero hablando de la nueva luna es impresionante el romance con la gente Increíble, la gente con paraguas Tapados con las tapas de las conservadoras Ahí firmes, escuchando, viendo, sintiendo Más de uno como que le duelen las canciones Escuchando el romanticismo en la voz de la nueva luna Con el respeto con el que están haciendo este chamamé Y la gente como que le duelen las canciones de tanto amor, ¿no? La verdad que sí, es increíble lo que se siente Los sapucáis, toda la platea Tremendo, tremendo Un solo sapucái Y un solo sapucái también en la República Argentina A través de la televisión pública Vos estás en tu casa Me imagino que por ahí tu marido está durmiendo Tu esposa está durmiendo Y vos con el control remoto ahí Medio gritando un sapucái, ¿no? Si querés y estás también acompañándonos Como seguro que lo estás haciendo Escribinos al hashtag ArgentinaFesteja Y vamos a leer algunos tweets Sí, acá tengo algunos tweets para leer Nos escribe Iván Que está viendo la fiesta del chamamé Está de vacaciones por Punta Arenas Punta Arenas Saludos, Iván Luciana nos dice que está desde Paso de los Libres Que está viendo y nos manda, bueno, manda saludos Paso de los Libres presente también, ¿eh? Nati de Santa Cruz Nos escribe desde el Calafate Que está viendo y sube una foto De lo que se vivía en el festival Así que está ahí prendida También Juan Manuel Echeverría Está viendo la transmisión Desde Santa Teresa, Santa Fe Y está esperando que toquen los artistas Que toquen los de Imaguaré Impresionante La gente que está esperando Imaguaré La gente que no se mueve de la platea Y nosotros acompañándote La televisión pública En este apoyo del Ministerio de Cultura También llevando nuestra cultura viva A través de la música A través del canto Y del baile, ¿no es cierto? Tenemos también, acordate, mañana El cierre, un cierre impresionante De Jesús María, ¿no es cierto? Sí, va a estar Luciano Pereira Van a estar los Aloncitos Y Coplanacu Y Coplanacu Y Coplanacu, ¿eh? Así que todos a pleno preparándose Y lo que ya viene dentro de muy poquito Son los de Imaguaré ¡Qué número! Tremendo, tremendo ¡Qué número! Uno de los hombres con mayor historia En nuestra música Julio Cáceres Con sus hijos en el escenario Nicolás Cáceres Cantando Y Federico también en el recitado Recitado La verdad que es otra muestra más De cómo el chamamés Se integra a la familia Cómo hay amor Y cómo se transmite, ¿no? Todo esto se está preparando No te muevas Hacemos un corte Y volvemos con más Festival Nacional del Chamamés